Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación AGAPE, anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a Cornelio y a los de toda su casa fueron bautizados por el apóstol Pedro. Por ejemplo, estas noticias se esparcieron, corrieron y llegaron a Judea. Pero cuando Pedro subió a la capital, ustedes recuerdan que Pedro recibió el apóstolado y el ministerio para predicarle a los judíos, vale decir, los de la circuncisión. Porque ellos estaban circuncidados. Entonces, disputaban con él porque el pueblo judío seguía creyendo que ellos eran unos predilectos de Dios y que esta bendición se les olvidó que en el patriarca Abraham serían benditos todas las familias de la tierra. Se les había olvidado esa promesa que había hecho Dios y que la promesa, escuchen bien, la promesa era el Espíritu Santo. La promesa era el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando habló del otro Consolador, estaba hablando de la promesa que Dios había prometido a todas las naciones de la tierra al patriarca Abraham. A ellos se les olvidó eso también. Además que se les olvidó que esa promesa se la hizo Dios a Abraham sin que existiera la ley. A ellos se les olvidó todo eso. O sea, ellos sabían que Abraham era un hombre que había sido considerado justo por Dios y nunca fue al templo y no guardó la ley de Moisés porque Moisés estaba a cinco siglos en el futuro. etcétera, etcétera. Lo cierto es que los de la circuncisión no estaban de acuerdo con Pedro por varias cosas. Versículo 3 dice, diciendo, ¿Por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La cultura judía enseña que un judío comer o relacionarse con un pagano no creyente era contaminarse, era relacionarse con un inmuno. Entonces le estaban reclamando esto al apóstol Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. O sea, bajó del cielo y se lo presentaron así delante de sus ojos, el apóstol Pedro. Y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo y oí una voz que me decía levántate Pedro mata y come y dije señor no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común. y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí que llega y aquí llegaron tres hombres de la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. ahí sí se dice el número de los que acompañaron a Pedro hasta Cesarea iban seis con Pedro siete y tres que había enviado Cornelio eran diez hombres que iban y dice el trece quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa bueno entonces vamos a seguir dice y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ello como sobre nosotros al principio se está refiriendo al episodio que sucedió en Pentecostés donde el Espíritu Santo cayó quiere decir que se derramó derramó es como vertir se vertió se vació sobre ello algo muy importante es que este tipo de llenura porque en la Biblia se habla de que yo fueron lleno del Espíritu Santo es una llenura que sucede cuando la persona recibe a Cristo usted fue lleno del Espíritu Santo cuando recibió a Cristo voy a repetir eso usted fue lleno del Espíritu Santo cuando recibió a Cristo Dios no le dio al Espíritu Santo por pedacitos ni por medida solo lo derramó y te llenó desde los pies hasta la cabeza como una jarra y esa llenura del Espíritu Santo que se recibe cuando uno nace de nuevo no se puede volver a experimentar más porque ya recibiste el Espíritu Santo pero hay otra llenura del Espíritu Santo que depende de nosotros que es tener la comunión con Dios y tener una relación viva con un Dios vivo eso es llenura del Espíritu Santo estar bajo el control y la voluntad absoluta del Espíritu Santo eso es llenura del Espíritu Santo y esa se procura trabajando todos los días en esa llenura del Espíritu Santo amén también se hablan hoy de derramamientos del Espíritu Santo sobre algunas iglesias y de cuando en cuando y del tiempo en tiempo algunos les llaman avivamiento la Biblia habla de derramarse el Espíritu Santo pero bueno independientemente de eso eso fue lo que Pedro dio en la casa de Cornelio y le está contando a estos judíos en Jerusalén que Dios hizo lo mismito con ellos como lo hizo con ellos allá en el aposento alto el ciclo 15 y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua ¿qué quiere decir bautizó en agua que los sumergió los hundió y cuando nosotros fuimos bautizados quedamos todos arropados hundidos por el agua y dice ciertamente Juan bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados es decir sumergidos con el Espíritu Santo cuando uno está en el vientre de la madre uno está como en un bautizo de nueve meses porque uno está sumergido en un líquido que se llama líquido agniótico y ahí está uno parece un pececillo porque aunque tiene pulmones está todo ese tiempo bajo agua miren las relaciones que usa Dios y para nacer de nuevo tenemos que ser sumergidos en el Espíritu Santo y nadie nadie en este mundo puede bautizar en el Espíritu Santo ni el pastor los pastores sumergimos a la gente en agua el mismo Juan 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 el bautista el gran Juan el gran profeta Juan dice yo a la verdad los puedo sumergir en agua hasta ahí llega su trabajo pero viene uno después de mí él los bautizará con el Espíritu Santo o sea el el Señor Jesucristo como un sacerdote es el príncipe de los pastores gloria a Dios cuando usted confiesa a Cristo de verdad de corazón se arrepiente hay un acto de contrición genuino verdadero que tiene el conocimiento de pecado entonces el mismo príncipe de los pastores en el plano espiritual sucede que Jesús lo agarra y lo sumerge en el Espíritu de Dios hermano una maravilla verdad entonces dice Pedro ah ok me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizo en agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo porque ser bautizado en el Espíritu Santo es la puerta de entrada para que sobre ti sobre mí los que somos iglesia cuerpo de Cristo empecemos a tener derecho como hijo adoptivo de Dios y a recibir de Dios sus bendiciones espirituales porque hemos sido pasados de las tinieblas a la luz ustedes saben que un niño está en oscuridad en el vientre de su madre todo esto ahí es oscuro y por eso dicen el alumbramiento porque sale a la luz la mujer dio a luz lo trae a la luz impresionante una persona en el vientre de la madre no hace nada para nacer igual espiritualmente no hace no hace para nacer sino que es una obra toda del espíritu santo y nos traslada del reino de las tinieblas y nos da a luz y nos convierte en hijo de la luz como leía María en Colosense capítulo 3 que nosotros debemos ser hijos de la luz hemos sido traído a una luz que es la luz de Dios por eso es raro que un hijo de Dios no sea luz que diciendo que el hijo de Dios antes bien de ser luz parece una nube negra nube negra y sin agua de paso es raro entonces cuando alguien no se comporta como un hijo de la luz entre los hijos de la luz empieza a notarse el que no tiene luz imagínate tú en un corral de puras ovejas blancas metes una oveja negra esa va a ser muy notoria esa oveja pero no precisamente por la blancura no por la negrura Pedro se vio en la necesidad de dar toda esta explicación porque esta gente realmente estaban enojados Pedro era un líder un líder de la iglesia en Jerusalén y le dijeron yo me imagino que ellos le dijeron pero bueno chico mira que hacías tú metido en una casa de un centurión romano pero es loco usted va a revolver y Pedro luego ya va esperense un momentico muchachos que ya les voy a explicar y empieza Pedro a dar toda esa explicación pero el punto importante de resaltar aquí es que Pedro es el que está diciendo noten ustedes que Pedro está en Jerusalén no está en Roma como el cuento que nos echaron cuando estábamos pequeños que era el primer papa que estaba en Roma que duró 27 años el papado de Pedro en Roma todo ese cuento lo echan por allá usted sabe quién nosotros leemos la Biblia y le creemos a la santa palabra de Dios y gloria a Dios que nos ha aclarado todo esto pero Pedro está diciendo mira no pero es que hay algo que tienen ustedes que saber es que esos gentiles Dios los tenía guardados y a ellos también les concedió el mismo don que a nosotros o sea que Dios es bueno porque de no haber sido así ni tú ni yo estuviéramos haciendo un culto ahorita aquí probablemente los que estamos aquí estuviéramos andando en los carnavales que el Señor reprenda al diablo cultos a satanás y lamentablemente uno se entera de gente que profesa ser cristiana hermano se toman fotos disfrazados fotos disfrazados ahí en los carnavales eso es una locura hermano gloria a Dios de esta iglesia no pero si vi gente de otras congregaciones metidos en esos asuntos y diciendo y de paso te ven en la calle y te dicen hermano es una locura entonces si usted se fija en el versículo diecisiete dice si perdón si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida pregunta quien da el arrepentimiento Dios regala el arrepentimiento es un don de Dios por eso a Dios hay que pedirle Señor regálales arrepentimiento a nuestras familias a nuestros amigos a nuestros vecinos permíteles que te conozcan y regálales la misericordia de arrepentirse alguien oró por ti recuérdate alguien oró por ti y para que tú también recibieras el don que recibió Cornelio del cual están hablando aquí esta gente para que ellos se salvaran también hermanos arrepentimiento para vida ahora bien los que habían los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquí no hablando a nadie la palabra y no solo a judíos cuando hubo la diáspora o la dispersión de Jerusalén hacia los territorios aledaños los judíos salieron de Jerusalén pero le predicaban a puros judíos o sea igual salieron de allí pero le predicaban a los judíos pero había miren lo que dice el 20 pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor quien se convierte a Cristo por la predicación de otro sin que la mano del Señor esté con ellos nadie por eso hemos presentado en sacrificio vivo nuestro cuerpo como incienso y de olor fragante delante del Padre en el nombre de Jesús para que la mano del Señor vaya contigo con nosotros cuando vayamos a predicar y dice que gran número se convirtió esto eran griegos hermanos que hicieran los griegos politeístas a morir creían hasta el Dios del sarampión hermanos eso tenían un Dios para cada cosa entonces aquí se están sentando las bases de la iglesia y ya la iglesia no es una iglesia purista como era los judíos que eran ellos nada más eran ellos y eso era una cosa cerrada allí y si hablaban con un gentil que de hecho procuraban no hablar con un gentil ni juntarse con ellos porque se contaminaba entonces Dios abrió la puerta de los cielos no solamente no solamente a los de Israel sino al resto de las naciones para darle cumplimiento a la promesa que se había hecho a Abraham en la persona de Isaac gloria a Dios y eso es lo que estamos presenciando el cumplimiento de eso y así empieza la iglesia esto es importante leerlo saberlo conocerlo creerlo predicarlo porque andan muchas iglesias pseudo cristianas de más bien un perfil judaizante que quieren que quieren rescatar el espíritu judío y las raíces hebreas cuando tú escuches vuelve las raíces hebreas hermanos ya deja el pelero de ahí vete de ahí cuando empiecen a hablar mucho shalom y adonai bueno entonces que no estamos en contra del hebreo como tal ni de que alguien pronuncie algunas palabras hebreas pero cuando eso es un perfil ya de la iglesia y que es prácticamente una doctrina hermano ahí si es verdad que deslíguese de eso de una vez o adviértale a algún amigo o alguna amiga a alguien que usted conozca adviértale y le dice bueno vamos a leer otra vez vamos a leer la biblia otra vez y verás que no es así gloria al señor entonces y que bueno que el señor usa al apóstol Pedro a quien el señor Jesús le pidió directamente Pedro apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas y aunque Dios le entrega ovejas a un pastor para que se las cuide y esas ovejas están bajo la administración y la tutela de ese pastor ellas siguen siendo de Jesús de manera que cuando nosotros ganamos almas para Cristo estamos ganando almas para el señor Jesucristo porque decimos esto hermano porque hay gente que que hace cosas que pareciera que no leen la biblia y ganan ganan estás abajo dice la hermana Marilu y gente que ganan almas es para la iglesia de ellos y sobre todo la secta la secta quieren es súbditos para sus sectas nosotros queremos almas para el reino de los cielos y para el señor Jesucristo es lo que nos enseñó el señor el versículo 25 dice después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo mire todo lo que está pasando y aparece en el escenario esto es muy importante en el capítulo 11 pasó el pentecostés pasó este lo que hizo Pedro en aquellas ciudades pasó lo de Cornelio está aquí en Jerusalén ahora Pedro y apenas ahorita en el capítulo 11 en el capítulo 11 aparece el apóstol Pablo fíjate que todavía aquí lo llaman Saulo después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y usted observa si usted puede subrayar esto en su Biblia si no lo tiene subrayado subrayelo hablo con en el capítulo no lo no lo Gracias. 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 Se había caído la señal. Completamente. O sea, me sacó el sistema. Bueno, entonces proseguimos donde nos quedamos. Entonces Bernabé busca a Saulo... y lo trae Antioquía y se congregaron allí todo un año por la iglesia o sea duraron bastante tiempo esta iglesia era de alguna denominación no no tenía ninguna denominación estaba en Roma no, no estaba en Roma pasó de Jerusalén a Antioquía lo están viendo de Jerusalén a Antioquía todavía aquí al apóstol Pablo se le dice Saulo se le dice Saulo no dice Bernabé fue y buscó a Pablo no, buscó a Saulo entonces empieza en un trabajo Bernabé y Saulo y enseñaron a mucha gente y a los discípulos mira, a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía y esta es la primera vez de las únicas tres veces que en la Biblia aparece la palabra cristiano es decir, en el Nuevo Testamento tres veces aparece en este versículo y dos veces en la primera carta de Pedro en el capítulo 4 es decir la Biblia es la que nos reconoce a nosotros como cristianos aunque hay que decir que el término cristiano era un término peyorativo era un término despectivo y que y para nosotros es glorioso que nos llamen cristianos porque realmente el cristiano como tal no tiene nada de que ejactarse porque el cristiano fue un un rescatado del 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 lago cenagoso fue rescatado de todas sus vergüenzas fue lavado fue limpiado estaba en Dios entonces por eso era un término un término defectivo pero nosotros lo aceptamos con mucha honra porque es el apellido de nuestro Dios de Cristo cristiano que cristiano evangélico católico bautista metodista o yo no sé qué cosa la Biblia no habla de eso los primeros que empezaron a embochinchar las cosas fueron los romanos un día un buen día dijeron si somos cristianos pero un momentito ustedes son cristianos si claro somos cristianos pero no cualquiera es cristiano somos cristianos de Roma somos apostólicos y bueno y tenemos un papa eso fue ya a finales del siglo IV que se inventaron todas esas cosas pero en la Biblia cuando usted la lee la verdad siempre estuvo ahí esperando por ti lo que pasa es que nosotros no la leíamos bueno y éramos arrastrados por todo viento para aquí para allá pero ahora estamos firmes parados en la roca porque conocemos la verdad gloria a Dios y estudiamos la Biblia no solamente estudiamos la Biblia sino que muchos conocerán la Biblia a través de nosotros ¿por qué? porque leen la Biblia en el comportamiento de nosotros y además nosotros le damos la palabra que falta ahí está Bernabé y Saulo enseñando a muchísima gente dice en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquí y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio Claudio era un emperador entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo es decir estos de antioqueños reunieron una ofrenda se despojaron de lo suyo por el amor al Señor por el amor a Cristo por el amor a la iglesia por el amor al ministerio y bendijeron a los que estaban en Judea a la pena saber estas cosas entonces enviaron ofrendas para los santos a los que estaban en Judea Gloria a Dios vamos a proseguir con el capítulo 12 en aquel mismo en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos había persecución hermanos persecución a muerte decir que uno era cristiano en tiempos de la iglesia primitiva era prácticamente hermano de decirle a la gente pégame un un tiro porque no habían escopeta pero si era ofrecerse para que lo mataran entonces por eso ellos tenían que vivir escondiéndose y mató a espada a Jacobo hermano de Juan que pena otro mártir por la causa de Jesucristo y fue Herodes quien lo mató y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura había esta fiesta judía y entonces Herodes también puso preso a Pedro y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno cuatro por cuatro dieciséis para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua era la fiesta de la pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él es lo que nosotros hacemos los martes de oración y que hacemos los martes de oración oramos para que el señor saque de la prisión a nuestros familiares prisiones de oscuridad prisiones de tiniebla ataduras cadenas cepos tienen en los pies en la lengua en la mente la gente muchos de nuestra familia cuántos irían hoy a ponerse una marca de ceniza en la frente otra en el pecho y otra en los labios le cautivan la mente le cautivan el pecho y le cautivan su boca bienvenido Luis entonces donde dice la Biblia si ustedes se ponen a leer todas las cartas de Pablo las cartas de Pedro las cartas de Juan lee el libro de los hechos lee el apocalipsis las cuatro versiones del evangelio de Jesucristo nunca va a encontrar una cosa como echarse ceniza una cruz mira la cruz nombrarle la cruz a un cristiano en el primer siglo eso era para salir corriendo aterrado la tradición cristiana hizo de la cruz un símbolo cristiano pero vale decir que en los primeros siglos eso era un signo de muerte de terror de tortura por eso en el caso en el caso de la iglesia de Cristo a lo mucho una cruz sin sin Cristo una cruz vacía pero un crucifijo es otra cosa es un Cristo muerto un crucifijo es un Cristo coronado de maldición y de pecado la gente no lo sabe es un crucifijo es lo que dice la Biblia y Pedro lo llevaron por eso entonces super custodiado como que si fuera el peor de los malandros y el versículo 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por eso también quiero subrayar otra cosa nosotros tenemos un culto de oración los malos por lo general en las iglesias como se llamen las iglesias locales la gente tiene poco gusto por el culto de oración de hecho lo consideran como cosa una cosa menor siempre tienen como por cosa mayor la escuela dominical esa es la que no se puede perder pero uno si se puede dar el lujo de perderse unos cuantos cultos de oración hermanos hermanos mire el culto de oración es muy importante porque es donde nosotros venimos delante de Dios a pedir dirección pedir el respaldo que la mano del Señor esté con nosotros como hemos leído en esta noche pero ojo el culto de oración que hacemos nosotros convocados todos como iglesia pero en tu casa tú tienes que tener también un culto de oración tú tienes que hacer culto de oración en tu casa yo no sé dónde lo haces tú hay una película por allí que se llama cuarto de guerra una mujer una mujer que tenía una mujer que tenía un cuarto para guerrear espiritualmente cuál es tu cuál es tu lugar de guerra en oración en el cuarto en el cuarto de los peroles en el patio en el baño yo no sé pero deberíamos tener un lugar para orar y la iglesia oraba sin cesar adiós por Pedro y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados mire estaba en el calabozo habían dos soldados imagínese usted todo esto sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel o sea estaba el como es el la la cárcel estaba encadenado estaba la reja porque había una reja y estaban los soldados valga decir la distancia que había hasta afuera y cuántos guardias más habían quien sabe pero así de preso estaba Pedro no era cualquier cosita y es aquí que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel ojo esto no es Harry Potter esto no es este cuentos de fábula de hecho las fábulas si las sacaron de la Biblia las fábulas las sacaron de la Biblia que le pasaría a Luis que se fue bueno entonces y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate levántate y las cadenas se le cayeron de las manos mire a mí me llama la atención que el ángel despertara a Pedro Pedro sabía que hacía poco habían matado a Jacobo y lo mató a Herodes y el que lo mandó a poner preso fue Herodes y la forma en que fue custodiado patrullado hasta la cárcel y la forma en que él estaba preso no le llama la atención de que Pedro esté durmiendo pero es que le llama la atención y sabe por qué por qué a mí me llama la atención eso porque yo creo que Pedro aparte de la comunión íntima que él tenía con el Señor y la confianza que él tenía con el Señor había una iglesia orando hermano había una iglesia orando y ojalá y nosotros leyendo y estudiando esto aprendamos lo importante que son sus oraciones para mí como su hermano y como pastor como su pastor y qué importante es que oremos los unos por los otros probablemente ese desasosiego que hay en algunos probablemente es que a la iglesia le falta más oración los unos por los otros pero a mí me llama la atención eso entonces el ángel lo despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel síñete y átate la sandalia quiere decir que el apóstol estaba descalzo se había quitado la sandalia y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme o sea agarra el manto te envuelves te arropas siguen y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el el ángel sino que pensaba que veía una visión o sea Pedro estaba en un estado de éxtasis porque no podía precisar si estaba dormido o despierto versículo 10 habiendo pasado la primera y la segunda guardia o sea que este estaba muy pero muy muy custodiado llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma miren no es película no fue que usaron control remoto nada de eso poder de Dios Wax abrió aquella puerta y salidos pasaron pasaron una calle y luego el ángel ya listo ya ahí lo dejé listo se apartó de él ¿cómo les parece esto? hermanos la gente se está perdiendo el mejor libro del mundo que además esto no es cuentos de fantasía no es cháchara hermanos solo métase en la escena métase literalmente en la escena fue sacado de la cárcel se cayeron las cadenas traspasaron las rejas y fue llevado muy lejos de la casa lejos a una distancia allá a la puerta de la ciudad y lo dejaron una calle para allá en términos espirituales es lo mismo que nosotros oramos por nuestros familiares ¿se acuerdan que Pedro le dijo a Simón veo que en prisiones de maldad veo que estás en prisiones de maldad veo que estás o sea el corazón de Simón estaba cautivo estaba prisionero todavía y no eran no se trataba de una cárcel física de ladrillos y de cadenas de cadenas literalmente de guerra eran unas ataduras espirituales que solo las puede cortar el Espíritu Santo por medio de la palabra por eso la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo amados hermanos gloria a Dios entonces toca dejarlo hasta aquí queridos hermanos pero es una maravilla leer esto y compartirlo porque aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles y que muchos insisten y a mí me parece bien que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo es un libro completamente dedicado al Espíritu Santo la gente dice ay pero casi no casi no aparece nada del Espíritu Santo y el libro de los Hechos además que está desde el Génesis porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la agua está desde el principio hasta el Apocalipsis el Espíritu Santo está en todas partes pero este libro mire las maravillas de las cosas que está haciendo el Señor con el Apóstol Pedro esta noche antes ya de cerrar quiero quiero invitarte y exhortarte querida Iglesia a que nosotros nuestra fe hemos visto y hemos estudiado últimamente mucho sobre la fe pero que este Dios vivo que estamos viendo aquí que vemos que no no se rige por religiones y nada de eso sino que se rige por su propia voluntad divina y a eso fuimos llamados ¿sabes? tengamos la confianza en Él Él no ha cambiado Él no ha perdido poder a veces nos dejamos arrastrar por las situaciones ponemos la mirada en la situación en la circunstancia ponemos la mirada en la tormenta ponemos la mirada en el oleaje pero el Señor nos invita deja de mirar a los lados y pon tus ojos en mí mírame a mí y camina hacia mí eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro ven a mí camina hacia mí y cuando nosotros hacemos eso enfocado nada más en Jesucristo nos olvidamos del hermano los errores que comete aquel otro hermano el error que cometió mi esposo mi esposa los que cometieron mis hijos etcétera porque es la forma en que nosotros podamos tener paz hermano y este Dios que es capaz de hacer estas maravillas que está pendiente de ti de mí bueno entonces espero que de lo que ya usted sabía Dios le haya aportado alguna cosita más se haya enterado de una cosita más que usted haya hecho anotaciones y que los hermanos que nos escucharan en todas partes en cualquier parte del mundo también Dios le haya regalado una cosita más en el nombre de Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga